Música Quiero llevar otro planeta Para amarte Llanando con mi nave Voy por la galaxia Pensando por las estrellas Es cuento de ti Día por día Hago un viaje al espacio Contigo vivo en un planeta Con otro sol Con otro sol Digo vivo en un planeta Con otro sol Con otro sol Te quiero llevar A otro planeta Para amarte Música Llanando por las estrellas Descuento de ti Día por día Día por día Día por día Con otro sol Con otro sol Música Música Te quiero llevar A otro planeta Para amarte Música Voy por la galaxia Voy por la galaxia Sando por las estrellas Música Descuento de ti Música Música Contigo vivo en un planeta Contigo vivo en un planeta Con otro sol Con otro sol Con otro sol Música Música Música